Álvaro Moreno de La Santa, Totalán, ¿en qué punto estás en esta espera de que comparezca por fin el portavoz de la Guardia Civil? Pues la franja en la que se decía que iban a comparecer era de 11 y media a 12, parece que hay movimiento, probablemente esté llegando ya Jorge Martín, que es el portavoz de la Guardia Civil, exactamente 5 minutos antes. Sí, llegaba efectivamente por aquí para intervenir en esa rueda de prensa antes de las 12, en la que va a dar los últimos detalles de sus metros recorridos, de los acontecimientos sucedidos en las últimas horas. Estábamos hablando antes de los medios de comunicación y efectivamente está llegando, por lo tanto cualquier comentario queda para luego. Vamos a atender al portavoz, al señor Jorge Martínez, y le dejamos con la señal en directo de esa comparecencia. Va a ocupar su sitio, en efecto, gracias Álvaro, y vamos a esperar a que él tome el suyo, ahí lo hace el portavoz de la Guardia Civil, que nos va a contar los datos últimos de la operación de rescatar a Yulen, que está, esperamos, en su final final. Bien, buenos días, escuchamos. Cuando me digáis, ¿eh? Da algún momento a los periodistas para que se terminen de situar. Bien. Y comienza. Buenos días. Quiero comunicarles cómo se encuentra, o cómo se está transcurriendo, los avances del túnel horizontal que nos llevará hasta donde se encuentra el pequeño Yulen. Bueno, hay muchas complicaciones en el terreno, lo hemos visto durante la perforación del túnel vertical, el terreno es exactamente el mismo y se están planteando los mismos problemas que existieron anteriormente en el túnel horizontal. En este momento se han avanzado un metro y medio, 1,5 metros, aunque se ha procedido a una tercera microvoladura controlada hace escasos minutos para seguir avanzando. Durante la pasada noche se han experimentado dos microvoladuras controladas por los especialistas. Como ya le digo, hay una tercera microvoladura controlada que se ha producido hace escasos minutos. Les voy a explicar el proceso de cada microvoladura para que entiendan la complejidad del proceso. Dos mineros descienden hasta el punto donde se está construyendo el túnel horizontal y perforan en la materia, en la roca, en el terreno, distintos agujeros donde serán introducidas posteriormente las cargas explosivas. Una vez que han terminado con estos orificios, deben ascender nuevamente a la superficie y son relevados por dos guardias civiles del Servicio de Montaña de la Guardia Civil, especialistas en espeleología y microvoladuras. Estos dos guardias civiles descienden hasta el punto concreto e introducen las cargas explosivas en el interior de estos orificios. Vuelven a subir a superficie y detonan la carga explosiva que previamente ha sido preparada por el grupo de desactivación explosiva de la Guardia Civil, que también se encuentra en superficie cerca de donde se están realizando los trabajos. Ellos son los especialistas en saber el peso, mezcla de cada componente. Cuando todo el personal está arriba, se detonan las cargas explosivas y este proceso lleva aproximadamente una hora y media. Posteriormente, hay que esperar otros aproximadamente 30 o 40 minutos para extraer el aire de manera forzada de abajo. Esto quiere decir que se introduce aire de manera forzada, como ya les digo, para evacuar el aire contaminado y los gases que se encuentran abajo. Esto supone otros 30 o 40 minutos. Es decir, desde el principio de las microvoladuras hasta el final de las microvoladuras hay aproximadamente más de dos horas. Los trabajos se encuentran avanzando, como ya les digo. No sé si se han dado cuenta algunos de ustedes que ha despegado el helicóptero de la Guardia Civil. Han despegado dirección Sevilla al objeto de recoger más material explosivo para garantizar en todo momento que existe material explosivo para efectuar estas microvoladuras. Para que en ningún momento se quede sin provisión de este material. Va a ir a Sevilla, van a recoger material explosivo y van a volver y guardarse este material por si es necesario. El ánimo entre los 26 efectivos de rescate sigue siendo igual de alto que ayer cuando entraron a la galería. Y como hemos visto durante todos estos días, la montaña manda en nuestros trabajos. La montaña marca el ritmo de trabajo de estas personas. Y al igual que hemos encontrado material extremadamente duro en el túnel vertical o en el pozo vertical, se está encontrando el mismo material en el túnel horizontal donde se está trabajando para llegar hasta Yulen. Esto es lo único que os puedo comentar hasta el momento. Conforme vayan saliendo novedades, se les irá informando. Muchas gracias por todo. La Guardia Civil que nos admite preguntas en esta comparecencia anunciada explica... No, no hay plazos. Los plazos son los establecidos de momento. Y todo va supuestamente como debe ir. ¿De momento sí hay que tener en cuenta el material extremadamente duro que se encuentra? Por lo tanto, hay que trabajar con el ritmo de la montaña, como se ha trabajado hasta ahora. ¿De acuerdo? Gracias.